Los vecinos de Puerto Serrano acuden como es costumbre... ...a la cueva donde se ocultaba la santa... ...es la romería de la Malena... ...un camino de historia, pasión y devoción. Esta es la romería que en Puerto Serrano... ...dedicamos a Santa María Magdalena, nuestra patrona. Nos dirigimos por todo el casco antiguo del pueblo... ...hasta la salida, camino hacia la ermita... ...y este año conmemoramos el 50 aniversario de su romería... ...50 romerías, medio siglo, eso es un honor... ...eso es gloria a todos los que han aportado su granito de arena... ...para que esto siga adelante. Una santa a la que se le tiene mucho cariño. Muchísimo cariño y ya lo veis... ...por eso el nombre de Malena, ese tan familiar que le tenemos... ...la custodiamos durante todos los días y le rezamos, le cantamos. Desde la puerta a la iglesia, hasta ya no la almentrán... ...hasta ya no la almentrán... ...desde la puerta a la iglesia, hasta ya no la almentrán... ...desde la puerta a la iglesia, hasta ya no la almentrán... ...acompañando como extradición a la santa. Pues desde que era un bebé me llevaba mi madre en brazos y mis hermanas... ...nosotros somos 10 hermanos y se iban turnando poquito a poco... ...y nos iban llevando en brazos. ¿Cómo está presente la santa en vuestro día a día, en vuestra vida? En mi casa por todos lados... ...además mi hija se llama como ella, María Magdalena. Tu hija que por cierto, muy pequeñita, muy pequeñita. Tiene un añito y hay 23 días. ¿Y ya va haciendo el camino? El segundo camino, ¿qué hace? Inculcarlo desde pequeño para que esta tradición no se pierda... ...que ella siga siendo parte de esta romería... ...y para cuando nosotros no estemos, ellas lo lleven... ...como nosotros lo estamos llevando ahora. La santa siempre se ha sacado cuando no llovía... ...pues la sacaban los hombres del pueblo. ¿A pedir agua? A pedir agua. Cuando venía años de sequía muy grande... ...la coían los trabajadores, los obreros y sacerdotes... ...y la llevaban a su ermita. ¿Y se sigue manteniendo ese camino? Y se sigue manteniendo. ¿Usted viene acompañando a la santa? Siempre. ¿Y siempre va así, agarrada a la carretera? Sí, y muchas personas de aquí, ¿no ves? Pues esas son promesas que llevan. Llevo ya 10 años. Acompañándola. Además, veo que la acompaña haciendo todo el camino descalza. Porque tengo promesas. ¿Usted qué siente cuando la acompaña? Oh, emoción. Porque lo llevo dentro. Mientras que pueda tengo que subir. Y no importa nada, no hay excusa que valga para seguir haciendo el camino... ...y ya vengan encuestas como esta, ¿no? Digo, que vamos a irse encuestas, vamos a irse lo que sea... ...pero nosotros no nos faltamos este día por nada. Yo porque tengo mucha fe con la santa. Hay gente que viene de fuera y además es que le gusta el pueblo este. A mí me gustaba mucho este pueblo. Yo estaba antes en otro pueblo. Bueno, pero no sé por qué, pero yo de venir, como mi marido era aquí... ...pues claro, todos los años veníamos en las ferias... ...los fines de semana, lo visitábamos mucho. Vamos hasta el punto que dijiste, yo disfruto y vivo la romería como un policero más. Sí, sí, pues claro. Pero en la romería no falto, ¿eh? Siempre que puedo no falto. Mucha gente va acompañando a la santa y otras familias pues vamos acompañándolas... ...pero vamos en nuestras carretas cada uno. No es solo el día de hoy, sino el día de hoy, de ayer, de antes de ayer... ...es decir, tres semanas, un mes atrás. Todo hecho de papel, flores, bueno, ¿quién las hace? Yo, que vaya con bastante colorido, que las flores vayan bien, hechas de papel... ...que se puede llevar flores de plástico. ¿Por qué la romería trae a la santa hasta aquí, hasta esta ermita cueva? Bueno, se trae aquí porque fue donde apareció en el último tercio del siglo XIX... ...a través de una oveja que se metió dentro, un cabrero entró, el pastor entró... ...y apareció la santa, entonces la llevaron, fue corriendo... ...la volvó en el pueblo, la gente vinieron y desde ahí viene la tradición. Pero esto viene de 1761. ¡Viva! Esto es para nosotros, para todos los policheros, es muy importante... ...y bueno, el camino, la viva la santa, es impresionante. La malena, la santa escondida, vuelve a sus orígenes... ...medio siglo caminando para recuperar una tradición de antiguos policheros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!